Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Portugal dale like a este video si apoyas al equipo de Portugal llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Portugal versus Marruecos cuartos de final del mundial Qatar 2022 que primeramente voy a darle ya los horarios de México Centroamérica que va a comenzar a las 9 am para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 10 am Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 11 am Argentina, Uruguay, Chile 12 del mediodía en España 5 pm muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Portugal versus Marruecos ok amigos noticias canales alternativos como TIC Sport, Tigo Sport, Sky Sport o Direct TV Sport pero yo mejor les recomiendo que lo vayan a ver por sus canales nacionales también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de Youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada jugada que se esté dando este partido se va a estar dando estamos hablando sábado 10 de diciembre de este año 2022 déjeme saber en la caja los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando y de que ciudad o de que país nos están viendo igual más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los partidos correspondientes del mundial Qatar 2022 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video yo